Sí, llegamos en nuestro mejor momento a la Olimpiada y sabemos que podemos hacer un gran papel. Ahí hay que salir con la mentalidad igual que aquí, muy concentrados y no dejar de escapar ni un solo punto y darlo todo, darlo todo por España y por sacar una medalla si es posible. Bueno, la verdad que estamos muy contentos después de haber conseguido este éxito. No me quiero odiar el trabajo de Alex Muscat, de Muscat, que ha sido increíble, han trabajado con un gran equipo y es un orgullo de estar con ellos. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que tuvimos la posibilidad de clasificar. Hemos tenido mucho tiempo para trabajar y se ha demostrado que el trabajo ha dado sus frutos.